Música Que onda los guachos y las guachas Todo tranqui, todo bien Hoy se viene el Five Nights at Freddy's 4 El más difícil, no sé si más difícil Hay gente que dice que no es difícil Pero la mayoría me dijeron que sí Y yo puse, ¿cuánto creen ustedes que del 0 al 10 Es difícil el Five Nights at Freddy's 4? Y la mayoría me ponían 8 o 10 Vamos a ver qué pasa Cuando yo la trajardé, ¿no? Porque yo últimamente no sé qué me está pasando con los Five Nights at Freddy's Y que me los estoy pasando fuerte Nunca jugué el 4 ¿Y saben por qué nunca jugué el 4? Porque básicamente cuando salió Five Nights at Freddy's 4 Yo tenía la PC de cartón La PC de mierda Con la que llegué a los 3 millones de suscriptores Bueno, tenía esa computadora Entonces no me daban los requisitos para jugarlo Y por eso nunca lo jugué Vamos a ver qué pasa ahora Así que seguramente me voy a cagar Porque va a ser la primera vez que instalo este juego Literalmente es la primera vez ¡Ah! Tengo nervios No quiero ver ninguna guía Ni ningún nada Porque es mi primera vez En cambio en los otros lo hice Porque, bueno, nada Ya los conocía a los juegos Y simplemente quería estar adaptado Ahora, lógico que si se me complica Y empiezo a tardar muchísimo con las noches Obvio que voy a ver guías Eso es más que obvio Pero me dijeron también que este Five Nights at Freddy's 4 Te guía bastante por el sonido Y en eso no soy tan malo Así que creo que podemos arreglarlo un poco Soy colgado Pero sordo no creo No sé si me espera miedo No sé si me espera sufrimiento No sé si lo voy a terminar Antes de irme a dormir O todas juntas Lo acabo de instalar Recién lo instalé Y miren lo que dijo Ahora tiene Five Nights at Freddy's 4 Y literalmente es que nunca lo tuve Nunca, nunca Es la primera vez que voy a jugar esto, amigos Vamos a darle, guacho Ya está No quiero esperar más Iniciar Five Nights at Freddy's 4 Sí Warning This game contiene flashing lights Load noise No me dejan leer Es que nunca Ningún juego me dejan leer Ok, creo que Ahí te está advirtiendo que Te vas a cagar todo Corta la bocha No tiene tanta ciencia ¿Opa? Continue Yo no lo había jugado ¿Te imaginas? Lo había jugado Ni siquiera lo tenía instalado Uy, amigo Me voy a cagar todo Yo lo sé Cuando no conoces un Five Nights at Freddy's Y lo jugás por primera vez Ahí es cuando te cagás Después empezás a acostumbrarte Al patrón de los De cómo vienen Los animatrónicos Y ya no te asustás Y si te asustás Es poquito ¿Entendés? Pero ahora puede que Me cague todo Primero me voy a poner Ahí me voy a poner Para molestar Lo menos posible Noche 1 Me dijeron Que hay 8 noches, amigo ¿Ustedes saben lo que son 8 noches? No sé, no se da una idea Son 8 noches, amigo 8 New game Estoy ready 5 días Hasta la fiesta La de tu culo y esta Este es el hombre de morado Modo sprint trap, ¿no? ¿Qué hizo él en este tiempo? A ver, no sé si voy a leer la historia Te encerró en una habitación otra vez No estés asustado Estoy aquí para ti No Estoy acá contigo No, estás llorando ¿What? ¿Pero qué está? Está en un En un ala médica ¡Ah, no! ¡Es la habitación! No, se largó a llorar Porque no le abrieron la puerta No, no te la puedo creer Mañana será un nuevo día ¿Opa? ¿Opa? Ay, no La famosa cama, amigo Noche 1 Y el osito de Freddy Ahí esperando Ay, no Qué rico Ah, creo que es mi favorito Hasta ahora Click here to run to the door Close doors Hold shift Use flashlight control Hostia puta Ok, con el shift Cierro las puertas Press X to hide tips Warning Peligro Escuche cuidadosamente Si escuchas respirar Jo What? Tipo dice que cuando escucho el breathing Cierro la puerta O sea, la holdeo, ¿no? Si no escucho el breathing Uso mi linterna No entiendo nada Pero supongo que después lo veremos Downward to turn Ah ¿Qué? 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 ¿Esto es para mirar abajo de la cama? No Ah, que encima tengo que mirar para atrás Ah, yo no te lo puedo creer Tipo, con el mouse para abajo Miras para atrás Y que claro, tiene que ir gateando Nah, yo no te la puedo creer ¡Lol! Con esto lo cierro No te la puedo creer Para en la noche Uno no debería venir nadie, ¿no? Claro, pero si está ahí, por ejemplo Tengo que salir corriendo Y cerrar Lol Y no podés cerrar la puerta Mientras que apretás Uf Supongo que en la primera noche No va a venir nada, ¿no? Porque es como En la primera noche, amigo En toda fauna está free En la primera noche Es como para investigar Ver cómo funciona La movilidad Y todo eso Y después en la segunda noche Es cuando te empiezan a aparecer O quizás en la última hora Sí que aparezcan, ¿eh? No tengo ni idea Lo que pasa es que nunca lo jugué Y no sé qué tan Tryhard puede ser el El juguito, ¿entendés? Se ponía a tocar narices ¡Ey! ¿Me tituló el flash o soy yo? ¡Ah! ¡Ay! Lo vi ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Se lo veo Le cierro la puerta ¡Salí pedotudo! Me revivía Amigo, ¿qué es ese flash? Hostia, puto No, amigo Me lo retiró la cara Habancado un toque Tranqui, tranqui Amigos, yo puedo con la primera noche No se preocupen, amigos New game Quiero reaccionar A los animatrónicos Y después Había yo y sé que había carnaval Mi culpa Ey, ¿eso puede ser una forma de ahuyentarlos? Es que no me puedo tomar nada en serio Yo quisiera saber qué pasa si viene ¡Ah! No tengo No tengo No hace falta No tengo batería, amigo Tipo, ¿me puede chupar tres huevos todo? ¿Me puede chupar tres pingos, amigo? No tengo batería Ay, venían como a las cuatro, ¿no? No, me está viniendo tropedo, amigo Estoy re peor ¿Y a eso qué hago? Salgan animatrónicos de mierda ¡No! No, amigo, no Pará, estoy en modo No, amigo, no Se viene carnaval Hoy se festeja, amigos Hoy salimos a festejar ¡No! A ver ¡No! ¡No! ¿Qué hago? No, creo que me abre la puerta No, no, ni en pedo La estoy agarrando firme ¿Me quedo acá agarrando la puerta Hasta que salga 6 a.m? No quiero soltar la puerta, amigo En pedo No me podía ver la puerta Tiene un... Amigo, es chica Tiene un pastel en la mano ¡Oh! ¡Vamos, perrito! Ay, lo festejé como si fuera la noche 6 Del Five Nights at Freddy's 3, boludo No me lo puedo creer Cuatro días hasta la fiesta Claro, porque son las noches, ¿no? Tú sabes que se está escondiendo de vuelta Oh, pero esta vez me dejó pasar ¿Qué hace arriba del reloj? No va a parar Hasta que te encuentre ¡No! Hasta que lo encuentre A ver ¿Lo encontré? ¿Yo ahí toca apretar algo? ¿Una letra o algo? Me vuelvo Me vuelvo para la izquierda Yo sé que esto se relaciona con la historia ¿Ok? Pero yo ahora la estoy jugando Simplemente Y la intento dejar de pasar las noches No estoy pendiente de la historia Porque sé que tiene una cronología Tiene como una historia Obviamente detrás de cada este tipo de cosas Pero Concha de tu hermana, Foxy Mañana será otro día ¿Otra vez lo mismo? ¿Me dejás el pido ahí tirado llorando? Portate bien, viejo Fan with boot plus trap Hold control Ah, eso se lo sé, amigo Estoy re preparado ¡Eh, me cambiaron! ¡Ay, no! Me cambió las habitaciones Pero No puedo apagar la luz Y saber que tengo ese pelotudo sentado ahí ¡Viejo! ¡No puedo! ¡Se... ¡Se movió! ¡Se movió, amigo! ¡Mirá! Ah, ahora no se mueve No me quiere dejar como un estúpido ¿Tengo que esperar esos segundos? Ah, fácil Solamente tengo que esperarlo él Plus troop ¿Cómo era esa? No me acuerdo Bueno, yo lo alumbro todo el tiempo con la linterna Total Tengo un montón de luz ¿Qué pasa, pelotuito? ¿Te encandila esto? ¿Te molesta la luz? ¿Te imaginás que eso era un truco súper tryhard Que decía Si querés pasar la noche Donde tenés al pelotudo sentado Tenés que parpadear la linterna ¿Ocho segundos? Nada, fácil ¿Tú bad? ¿Cómo que tú bad? ¿Cómo que muy mal? Noche 2 Che, pará Ese bicho ¿Ese bicho me tenía que venir? ¿O es para... ¿O es de adorno? No, amigo Tengo tantas preguntas Y tan pocas respuestas Y ahora me van a penetrar fuerte, amigo Yo no sé en qué noche Se pondré a tryhard Pero Si me dijeron que realmente es tan difícil Cerramos la puerta Y lo mantenemos apretado ¿Y si me vuelvo? ¿Tipo así? ¡Ah! ¡La cucha de mi hermana! Puta Puta Perdona, Naruto Pero me cagué Na, na, na ¡No! Casi le doy a New Game No le des a New Game Idiota Es un nuevo juego Y siempre le das a New Game Ok, no pasa nada No pasa nada Es que me quería volver, amigo Yo creo que cuando veo el animatrónico Al fondo Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Porque si no pierdo Me vuelvo a la parte de la cama Y no va a poder atacar Si yo me vengo acá al medio Estoy safe, ¿no? Debería Y quizás Al estar acá en la parte de la cama El armario Me van a poder matar Solo por el armario Debe ser algo así, ¿no? Es que si no no tiene sentido ¿Para qué carajo Voy a holdear la puerta? Uf ¡Mira! ¡Me vuelvo, tarada! No me vas a poder venir desde ahí Ahora me sigue a saltar De la puerta a mi cara Tengo piel de gallina Pero no soy una gallina Yo me la banco, papito ¿Por qué flashea tan? Amigo, amigo Pero me... ¿Por qué flashea tanto? Eh, gente Creo que es la hora De ver consejos Es que si no No voy a saber avanzar, ¿entendés? Y puedo estar acá Tres horas Experimentando Y viendo ¿Cómo puede Llegar a ser? Five night Guía Le encantaba poner guía Si no está en modo Loquendo No lo veo A ver Nightmare Bobby Aparece desde la noche Uno Desde el pasillo izquierdo Llegando por la puerta Corre a la puerta Y enciende la linterna Para ahuyentarlo Estate atento Si llegas a escuchar respiraciones Muy cerca de ti Cierra la puerta inmediatamente Y espera cuatro o cinco segundos Hasta que oigas cómo se va ¿Ustedes creen que yo voy a llegarle a esas conclusiones jugando? Es imposible, amigo ¿Tenés que ir a alguien que lo haya hecho? Y para aprender Porque si no es imposible deducirlo por tu propia cuenta Lo que tenés que hacer Para, 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 para ¿Escuches pasos solo una vez? Sí Yo escuché un momento En un momento pasos Eran por la derecha Pero escuché pasos Corre a la puerta Y enciende la linterna Para ahuyentarlo Ok O sea que Ah, entiendo Cuando escucho los pasos Que a veces, bueno No los he escuchado Pero voy a la parte de la puerta Pongo la linterna Y veo como que se está haciendo para atrás Significa que lo espanté Nightmare chica Escucharás respiraciones Si pasa eso Cierra la puerta Cuatro o cinco segundos Hasta que oigas que se va Ok, chica y boni Son iguales Prácticamente Nightmare Freddy Una vez veas un solo mini Freddy en la cama Yo vi tres Ilumínalo hasta que desaparezca Nightmare Fredbear Es Nightmare Fredbear Nah Increíble Este ya está en otro nivel de dificultad Ya que es el más difícil De todos los animatrónicos principales Su patrón de movimiento Es muy rápido Correrá al pasillo izquierdo Y al derecho A una velocidad impresionante Si lo llegas a ver Cierra la puerta inmediatamente Hasta que oigas que corra al pasillo contrario No apajes y enciendas la linterna Una vez esté en el pasillo Ya que aparecerá más cerca Y hará más cerca tu muerte Lol Cierra la puerta una vez lo veas Si lo ves en la cama Ilumínalo durante seis segundos Hasta que se vaya de vuelta a los pasillos Lo mismo haz Si está en el closet Ah Ok Nightmare Foxy Aparece desde la noche tres Lo escucharás corriendo al pasillo derecho E izquierdo En algunas ocasiones Lo podrás ver en uno de los pasillos Si lo logras iluminar Tardará más tiempo en entrar Pero si logra entrar a la habitación Este se ocultará en el closet Si eso pasa Corre al closet Para iluminarlo Con la linterna Cierra la puerta Del closet Hasta que vaya tomando forma de peluche Nightmare Ah encima hay otro Este sin duda es el más difícil de todos Buah 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 ¿No habías dicho que el más difícil era el Fred Gubber? Si lo llegas a ver por nada en el mundo Te le quedes viendo más de tres segundos Si se llega a reír Revisa la cama Y el closet Si está en la cama Ilumina los seis segundos Hasta que se esfume de la cama Ojo No es mi culpa que te salga mal Este animatrónico No es mi culpa que te salga mal Ya se defendía Clushtrap Te omitirá dos horas en la siguiente noche Si logras pasarte su minijuego Lol A ver Tienes que esperar hasta que corra fuera de su silla Ok entiendo Yo cuando estaba corriendo Lo alumbré y se subió de vuelta Si lo ves en una puerta Deja de iluminarlo Ok Estoy listo Uy casi le doy a New Game con un pelotudo Llegó el momento En el que me voy a pasar La noche dos Retraigar Crue viene por este lado No 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 Ah y habían como nueve Que Bonnie es rápido boludo Mirá lo rápido que es el pedazo de Soriti Pero no se escucha Te lo juro que no se escucha Igual no te voy a negar Que me siento un poco más cómodo Después de ver el tutorial O sea la guía esta de los animatrónicos Porque si no estaría sufriendo bastante más Nah la verdad que se escucha muy poco el juego eh No ¿Por qué no se escucha ahí? A ver si viene del lado derecho Si viene del lado derecho Tengo algo en los auriculares raro eh Amigo Escuche O estará atrás mío Amigo es que te juro que Era de atrás ¿no? Supongo que la próxima noche No voy a poder revisar todo el tiempo Porque no te da timing Amigo es que me perturba Porque lo ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? Pero yo no escuché ninguna risa amigo Ah eso era con Freddy y el otro ¿no? Amigo El sonido ambiente en sí te caga bastante Porque parece que hay pasos y no hay nada Que muchas veces a Bonnie lo he hecho Pero no lo he escuchado amigo Por el timing de ir a mirar a ver si hay alguien Nada más Está Foxy acá creo eh ¿Se me habrá metido al clóset? No Pero Amigo Los pasos se escuchan mal Te lo prometo Es que si el sonido fuera como CS Mira ahí claramente viene por la izquierda amigo Perfecto Pero entonces ¿Por qué a veces no escucho los pasos? Creo que es más fácil revisar cada rato que otra cosa Ahora viene por el lado de izquierdo de vuelta Debería Amigo me fijé re rápido boludo Amigo me fijé re rápido Me está re cagando viejo Me di la vuelta al hombre atrás para desfantar ese bicho Y rápido me fui a la parte esa amigo Dejate joder Yo no entiendo Amigo esto es muy perturbador La forma en la que se escuchan Escucho hasta platos Como si alguien estuviera comiendo amigo Dale ¿Qué onda? Ahora me voy a fijar si Foxy Se vino acá No está viniendo por el lado El lado de izquierdo El lado de izquierdo El lado de izquierdo El lado de izquierdo Me voy a morir Amigo pero cuando me voy al medio No salgas por el lado izquierdo Pedazo de sorete Amigo me mato de la misma manera a la misma hora Me perturba escuchar pasos Y que no haya nada O sea es decir Hay pasos que son distintos Y que deben ser de los bichos que tengo acá atrás O algo Porque no puedo escuchar pasos tan claros Y que no haya nada amigo Conchudo ¿Ves? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se escucha atrás mío boludo? Tiene que ser de Foxy eso Pero cuando miro no hay una mierda Ahora está viniendo por el lado izquierdo ¿Ves? Escucho los pasos Que alguien viene por el lado izquierdo Y no hay nadie Aquí me van a matar amigo Porque no se escucha nada Y sé que ¿Ves? ¿Por qué se escuchan platos? Me ponen nervioso no escuchar nada Porque sé que están viniendo Y se puede buggear el sonido O algo No sé Pasos derechos Pero muy claros ¿Ves? Y no hay nada Se me metió Foxy creo Pero voy a mirar al lado derecho primero Amigo yo no entiendo este juego Estoy escuchando todo boludo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Amigo te prometo que estoy escuchando todo a la perfección No entiendo por qué me viene de la nada Cuando no escuché ningún paso Creo que de derecha Sí Izquierda ahora Por favor no me mates Siempre muero las 3 AM Por el mismo salame Amigo No me da el timing amigo No me da el timing Voy a espantar al otro de la derecha Pero si me vienen los 2 a la B ¿Qué hago? Porque es que no da tiempo viejo No puedo hablar No puedo hablar Hablo y no escucho Eso es lo que más me estresa La clave de este juego Es escuchar la respiración Cuando te acercas a las puertas Es la única puta clave Izquierda Creo que izquierda Derecha ahora Se va a escuchar respiración probablemente ¡Al fin viejo! Este juego es muy frustrante No puedo No puedo con este juego Literalmente no puedo con este juego Porque no puedo hablar No puedo hablar O sea voy a estar haciendo ASMR Jugando a este juego Es que es increíble Hablo y no puedo jugar Bueno dale Apurate Corre hacia la salida Dale perfecto Y corro No te preocupes brother La verdad es que de estas cosas Entiendo poco y nada Supongo que algún día miraré videos Sobre la cronología La historia de por sí De todos los Final Tafrays Pero bueno es que ahora Entiendo poco y nada Mañana será un nuevo día Sí siempre decís lo mismo bro Y después nos escuchan los sonidos Fan with Push Trap Ay sí ya sé Perdí cuidado que ya sé Voy a intentar hacer el minijuego Que decían A ver Pasos No se escuchan los pasos No llego Me quedó Me faltó una sola cosita nomás Ya lo entendí Ya lo entendí Es que primero hace Tac 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 Y después hace La noche 3 Nada amigo es re fácil Me derrulleo Izquierda ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Tan rápido? ¿Cómo tan rápido? ¿Qué? 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 La concha de tu hermana? Casi me agarro un paro al corazón Boludo No pensé que te hacía un ruido Salí puto Me va a matar Me va a matar Bonnie ¡Rápido! ¡Rápido! Me está viniendo ¿Sabes qué? Tomate bien el puto palo Viejo ¿Respiración? ¿Por qué no viene nadie? Ahora viene Pero me va a matar Foxy Foxy comportate 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo no puedo jugar así Que le vale verga Y siempre está en la misma posición Fetal El puto Para mí tiene un timing en el armario Y sí, amigo Y sí Estoy cuatro años Con ese pelotudo ahí Amigo No, esto va a ser imposible Esto va a ser imposible Y ya se me mete al armario El cavernícola Lleno de sarna Me da mucho asco Te lo juro Dale Desconvertite Estúpido Convertite en un pajarito Tarado Bien, perfecto Estúpido Odio a Foxy ¿Cómo le Cortaría el peni Con los dedos? No me respira, amigo Este juego tiene algo mal Amigos ¡Está bugueada la respiración! Amigo Está bugueada la respiración No Hay Respiración Para mí se me bugueó el juego O algo No sé No No puede no haber Respiración No puede No hay respiración Ven 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 que no hay No la hay No hay respiración Amigo En el anterior noche Escuchaba siempre ¿Cómo te hace? Te lo hace muy claro, man Y no lo escucho No timing Otra vez no se escucha Respiración Amigo No, no Este sonido Hasta que no me escupa la cara No voy a poner el flash Nunca Que me mate Y listo Hasta que yo no escuche La puta respiración No me voy a mover de ahí Uy Vi a Foxy Creo que es la primera vez que veo a Foxy Respirame Salame Ven por la derecha Me va a pasar Foxy ahora Uno Dos Tres Cuatro Pero sí, sí, Foxy ya se ha metido Pero me chupa tres pingos Sé cómo intentar hacer Para aguantar Y que no se me meta Foxy Pero Aún así es Aún así es complicado Amigo Este flaco hace lo que quiere Siempre está en una misma posición Ya pierdo igual Pero bueno Ya lo sabía Amigo Voy a mirar una guía rápida Que se te meta Foxy en el armario Es como que te agarre La caja esta De música Del dos Es lo mismo Es lo mismo Se te mete Foxy ahí Perdiste En esta ocasión les voy a hacer una guía De cómo pasarnos la noche tres En esencia Es prácticamente igual que la noche dos No Qué feo cuando no escuchas nada Pero, 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 pero El mejor juego Ah, increíble Eh, no Lo que pasa es que cuando tenés muchos Mini Freddy's en la cama Te viene Freddy grande Y te viola ¿Yo cuántos tenía? ¡Cero! Tenía cero muñecos en la cama Sin embargo El chabón quiso caer de la cama Porque me huele el perfume Me siente rico Y me quiere penetrar fuerte Se me tira encima Como si fuera una araña en el techo Es valve, amigo Que me debe haber metido un código En mi cuenta de Steam Para que sea más difícil el juego O distinto al resto Entonces vos mirás una guía Y no te sirve de una mierda la guía Porque es distinto ¿Alguien me explica cómo me mató? Explíquenmelo No No hay explicación Ya lo sé Que alguien me explique En los comentarios de YouTube Cómo mierda Hizo eso Respiración Respirame, virgen Se me mete el taradito, boludo Nah, este videojuego Me encanta Es mi favorito hasta ahora Por favor, sé un oso Bien, hijo de una puta ¡Qué complicado! Grúñeme Te voy a controlar, trolo Porque vos no me vas a matar A las 5 a.m. de vuelta En la noche 3 Salame Cambia la posición fetal Dale, pon la otra Bien Ahora Convertite en un oso Rojo Bien Puto Dado izquierdo Respiración No me respiro así ¿Me hizo? Era un son Un rugido de vieja Y se me mete el cornudo ¿Vamos a la puerta? Hijo de puta Mía Andate por favor Me va a matar Freddy Me mata Freddy Me mata Freddy El puto Hostia, bien puta Tox Foxy ¡Pasa la noche! Pasa la noche ¡Sí! ¡Comeme el coño Odio este juego He hates you Si yo también te odio Perdí cuidado Más que me emociona ganar Me tiltea ganar Porque es tan imposible Podés escaparte ahora Pero tenés que apurarte Sí, eso dijiste la última vez Pedazo de sorete ¿Noche 4? Ey, flaco ¿Sabes dónde queda la noche 4? Creo que es para abajo Si es flaco ¿Sabes dónde es para la noche 4? Bueno, creo que es para la izquierda Quedan 3 días para la party Si no me equivoco No quiero ir a la party Quiero ir a la noche 4 Be careful, tenés cuidado Si perdés cuidado Que tengo mucho cuidado Con la noche 4 Ya me lo imagino Ok Mañana será un nuevo día Yo digo lo mismo, brother Cuando me pase este jueguito Voy a decir Mañana será un nuevo día A ver si puedo ganar esto de una vez Hay que esperar los pasos rápidos Ahora De vuelta lo dejamos ¡Ay! ¡Joder puta! No hizo ningún sonido bueno ¡Ay, sorete! ¡Puto de mierda! ¡Pero no! ¡Caminá! ¡Puto! ¿Por qué se espera tanto? ¡Caminá, bro! Te apagué la luz ¡Avanza! ¿Te imaginas que me rushó la noche 4 la primera? Nah, sería un sueño hecho realidad O algo así No te voy a mentir Que sería un sueño hecho realidad Ok, está chill Rápido, rápido, rápido ¡Ay, conchudo, puto! Pensé que no iba a hacer eso Convertíte en oso Bien, perfecto Me encanta que te conviertas en oso Respiración ¿Veis? ¿Está yendo? Perfecto La controlamos a Foxy Derecha, creo Conchudo Eh, tengo que... No, no llego a controlar Foxy ¡Hijo de puta! Él lo... Él me lo estaba... Él lo estaba por decir Foxy, dame tiempo Me lo estaba rushando Nah, morir a las 5 am Es como nacer hombre Y no tener pene, bro Es que este juego es muy puto Y muy tryhard a la vez ¿Será que cuando estoy controlando a Freddy A Foxy? Los otros... Sabía que me iba a matar chica, boludo Amigo, es que... No sé, amigo Voy a apuntar a este lado Ahí está Ahí se vino para este Perfecto Ay, conchudo de mierda ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo, no sé Te cocino un tereré? ¡No! Que me va a matar Bonnie Me mata Me mata Yo no te lo puedo creer Que ahora no aparece, boludo Es que... Es que... Es que... Es que este puto juego, amigo No puedo Ojalá me lo hubiera rusheado la primera Qué puta mala leche de mierda Es que literalmente Antes de mirar las puertas Antes de mirar los Freddy's Tengo que mirar primero las puertas Que no haya nadie Si no, la mierda Ahora sí puedo mirar en paz Hijo de un choto Se me pasó el Foxy Hijo de puta No me da tiempo Da Al medio A la cosa A la cosa Me va a matar Bonnie Chica, digo Está acá Se fue Vamos para el lado izquierdo rápido Y después controlamos los... Los... Mini Freddy's Perfecto Acá también hay uno Miramos la derecha Para poder hacer lo de los Freddy's No hay nada Aprovechamos Controlamos a Foxy Al fin ¡Hijo! ¡Odio! ¡Este juego! Solo quiero terminarlo para desinstalarlo No, no, no No, no No se puede sufrir tanto con un juego Entiendo un poco el timing De primero mirar las puertas Que no haya nadie Y ahí miras a los Freddy's Y después controlas a Foxy Mirar las puertas Y todo así Por favor, déjame salir No, no te va a dejar salir Te vas a quedar ahí como un virgen Vamos a intentar hacer esto Por favor Por favor Dale, te lo hago Te lo hago, dale ¿30 segundos? ¡La concha de tu madre! Lo hice bien Pero es que era un segundo antes Lo que pasa es que no sé el timing de los últimos pasos ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué? Eh ¿Me está follando la mente eso? Ah La gracia del momento Ay, qué gracioso que sos ¡Ay, qué gracia! Me reviso todos los lugares Y el cavernícola, hijo de una reputa Estaba en el último que reviso Pero pará, amigos Recién empiezo ¡Bancá! Ahí Reíte, pu... Pero ¿Hola? Reíte Reíte Si no te reís No te puedo buscar Para mí hay tantos sonidos que reproducir del propio juego Que anda mal Y se buquea Dale, reíte, trolo Me da igual Hacé lo que quiera Nah, es que eso no entiendo Es que, es que, es que este juego Es el juego Tiene que reírse para que lo busque Y no se ríe el puto Tengo que esperar a que se ría Reíte Fredbear Fumate ese, Fredbear No Seguro que está acá Pero es que no escucho el Está acá de vuelta Hostia, bien puta Gente, no hay ruido Cuando él está ahí en la pared No hay ruido Quizás cuando lo escucho Y veo que no escucho Que se está yendo para otro lado Digo, ok Está ahí esperando a que yo haga algo Entonces Es fácil, gente En esta me la rusheo El fruto de Fredbear Me puede comer el culo Estás derecha Se quedó en derecha Se fue para la izquierda O se metió en mi habitación de vuelta El puto cavernícola Andate, salame Andate Andate ¿Qué le pasa? ¡No se va! ¡No se va! ¿Pero qué le pasa al puto? Ey, se tenía que ir No se fue Cuando el chabón está en el armario Amigo Lo dejé ciego Ah Tengo que cerrar el closet Es verdad Apá, ¿viste? Que yo te la sé Pedazo de putito Andate Claro, tengo que cerrar la puerta del closet Lado izquierdo Lado derecho Amigo, me vas a hacer vomitar Derecho Izquierdo Voy a vomitar Está acá Andate, trulito Andate Derecho Está acá ¡Ay, no! Que le quiero dar al shift Y le doy el control Está acá Andate, putito Bien, bien, bien ¿Qué pasa, putito? ¿No me podés comer la boca? ¿Eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Casa Tonto ¡Basta! ¡Déjame respirar! Uy, lo alumbré Pero esto, eh Un segundito Se está para la izquierda, creo Está en la derecha ahora Está en la izquierda de vuelta Se fue a la derecha Está en la derecha ¿Qué pasa, puta? ¿Crees que te la ponga? ¿Eh? ¿Crees que te la ponga? Amigo, bien ¡Ay, sí, amigo! Pasé Todo el juego de mierda Tu hermano es un tipo de bebé ¿No es así? ¿Por qué no le ayudamos A tener una mirada más cerca? Él lo amará Vengan, chicos Vamos a dejar a este little man Tu puta madre No No me quiero ir Tú escuchaste al pequeño hombre Él quiere Tenerte cerca No, rápido, Filomi Creo que el hombre El pequeño hombre Dijo que quería Darle a Fredbear Un enorme beso On three One Two No, amigo Se lo acaba de comer Ay, no ¿Qué hiciste, Tao? No, no ¿Ven lo que dice ahí? Terminaste El juego Ya podés ir A dormir Nah, perfecto, amigos Se podría decir que el juego Lo completamos Pero no del todo Porque yo siempre lo fan Y me juego La noche extra Me quedan las seis Las siete Y la ocho Gente Es la de No, no, no No, 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 no No, eso no No, eso no Se está combinando El oso morboso Con Con todos los animatros Nah GG's Ah, no Es Freddy Soy un virgen Tarado Es Foxy Estúpido No es El verga larga Yo ya me había desesperado Digo, hoy no Buenas Nah, es increíble Cómo se recargan Los Freddy's Toy-toys Me respiran Me respiran Dejá de respirarme Dejá de respirarme Te odio Dejá de respirarme Tarado Me va a matar ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Será porque no lo alumbré El pasillo? Amigo, me la estaba haciendo piola No me pueden decir que no Pero va más rápido Va más rápido Gente, va mucho más rápido Es como una noche seis Pero más tryhard No, no Es como una ¿Qué dije? Es como una noche cuatro Pero tryhard ¿Se me metió al armario? No Todavía no Vamos a la izquierda Perfecto Dale, anda para la izquierda Que me está Bonnie Ahora ¡No! Ahora No me respira No me respira Ahora Foxy Para el otro lado No, hijo de puta Va a entrar Ok Me respira Se va Perfecto ¡No! ¡No! Ese es el malo El malito El tomano Hijo de una Camión lleno de putas ¿Dónde está? ¿Pero qué? Pero sí Pero sí Pero sí Me caga ese nuevo, boludo Ese que corre mucho Me caga Porque Me di cuenta que era él Suponía que iba a estar ahí atrás Pero lo alumbré Porque, no sé Me pintó alumbrarlo Y no cerró la puerta Por eso me morí Voy a mirar Hay alguien Se acaba de ir Vamos a mirar la derecha Que está Foxy Ok De aquel lado está El putarraco El que no me gusta a mí Ahí se movió ¿Ves? No está en ningún lado ¿Será que cuando viene ese Todos se van? Está acá Pero cómo, amigo ¿Qué? No estaba dentro de la habitación ¿Qué pasó? Lo estoy haciendo Muy bien, amigo Foxy nunca está entrando Hasta las 4 o 5 am Y creo que la última hora De las 5 a las 6 Es con ese pelotudo Pero no entiendo, amigo Se rebugió mal Nada, le encanta este lugar Al animatrónico Es increíble Creo que no había nadie No te lo puedo creer ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Eh? ¿What? Ah, me voy a morir Sí, yo sabía que iba a entrar Pero tenía que entrar Sí o sí ¿Pasos? Ok, se acaba de ir Rápido los cosos Ahora es cuando viene ¿Está acá? Andate, bro No creo que me la campee tanto ¿No? Uh, se buggeó Ahora Igual está en la izquierda uno Sí, está en la izquierda Es Bonnie Rápido Andate Rápido, rápido, rápido Qué peligroso que es esa mierda No, se fue para la izquierda Foxy No entres No, va a entrar Entró el muy conchudo Hijo de una puta Y sí Lógico, boludo Que va a entrar A ver si puedo aguantar Me voy a dar vuelta Para los osos Y me muero ¿Se volvió? Uy, what the fuck Nah, no me das que es Chica Qué noche de mierda Cuando está el pelotudo De Foxy en el medio Viejo No puedo jugar en paz Qué asco que me da, boludo Y me mata, amigo Y sí Si el timing Me lo paso por el medio De los huevos Rápido, un poco Lo tengo que alejar Al menos ¿Qué? ¿Cómo que desapareció? ¡Oh! Es el bueno La risa Está dentro Se supone Armario No, no, no Se buggea Se buggeó Se buggeó De vuelta De vuelta Vive buggeado Este pelotudo Ven cómo se buggea Viejo No Lo Nada, cada noche es un parto de telo a las piedras, boludo A mi mir You are broken No, yo no estoy roto Un poco sí Seguimos siendo tus amigos Sí, claro Los amigos un poco perturbadores ¿Sigues creyéndolo? No A tu casa la noche 6, viejo La noche 7 seguro va a ser Con el que es más polenta que Fred Berg Que solo sea él y tengas que aguantarlo toda la noche Y la noche 8 va a ser todos los animatrónicos Más el más bueno, el más polenta que Fred Berg Va a ser algo así Va a ser lo mismo que la 5 y la 6 Pero con la 7 y la 8 Con el animatrónico más difícil que era ese todo gris Me están diciendo que le ponga extra, ¿no? Nightmare, tiene que ser esto Noche 7 Nah, yo no me quiero ni imaginar cómo van a venir Ya tengo uno acá al lado Es que Y tengo otro acá Vamos a conservar la calma un poco Seguro tiene truco la noche Pero bueno Yo no lo voy a saber el truco Y tengo otro Nah, increíble 12 AM y ya me vienen 7 veces Que ahora se recargan súper rápido Foxy, para el otro lado Tómatela 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 Perfecto Sí, tengo uno Ya lo sé Pero de cuidado que lo sé Vamos para la izquierda ahora Ojalá me podría rushear esta noche Como si supiera todo el juego Como si me cagara en la polla del creador Y me la paso a la primera Foxy Don't enter Foxy ¿Entró? No, entró el puto Foxy se convirtió en una niña pequeña Perfecto Me alegra Vienen por el lado izquierdo Nada Me tengo que dar la vuelta primero Antes de hacer esto El lado derecho ¿Hay uno? Jálame de tiempo al Foxy No sé cómo voy a hacer Pero se acaba de ir Tengo que hacer así Y darme el Foxy Creo que Foxy va a ser más rápido ahora Está viniendo Bonnie Hostia, bien puta De las putas vinagres Nah, se buguea Nah, como yo cuando pasa eso Se buguea Foxy, eso es una mierda Una zorra No, no, no puedo creer No te lo puedo creer Lo rápido que es No te puedo creer Lo rápido que es ¡Basta! 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 No, pará, pará Nah, tiene que ser un sueño Nah, tiene que ser un sueño O algo así No, 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 no No me la pasé a la primera A la noche 7 No me la pasé a la primera Con el que es más rápido que Fredberg No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer Es lo que me merezco Por lo que sufrí en toda la primera noche, viejo ¡Ay, a la primera vieja Noche 7! ¿Qué es eso? 20, 20, 20, 20 Sí, pero ¿dónde? Este es el que es más polenta Que Fredberg, boludo Y me lo hice Y la pasé a la primera esa noche No te lo puedo creer Y encima estaba mal el marco No importa, gente Van a ver que estoy arriba Que de repente estoy acá Que puedo pasar acá Que de repente puedo estar jugando en modo Kalvaland Amigo, pueden pasar muchas cosas, ¿entendés? Puedo estar jugando roleplay Entiéndanme que es la desesperación Y el que me cuelgo Porque es ¿Dónde pongo 20, 20, 20? ¿Lo escribo? 20, 20, 20, 20 En extra ¿Cómo en extra? 20, 20, 20, 20 Verano, 20, 12 ¿Pero cómo hago? 20 ¡Borré! Como si el juego me tomaría el borrar 20, barra 20, barra 20, barra 20 ¡Ah, es un troleo seguro! 20 con los Los números de arriba ¡Ay, la concha de tu hermana! Era con el No era con el No era con este Era con este de acá arriba ¿Qué será esto, amigo? ¿Será un Tyrannosaurio Rex o algo así que viene? No, es normal como todas las otras Nah Inacreíble ¡Ay, conchuda! Amigos Ustedes haganme caso Que me la voy a pasar en esta Cálensela Me la arrulléo Me morí una vez Pero la segunda me la gano Noche 8 Te abrocho el culo 8 veces No se preocupen, amigos Estamos bien Estamos activos Vivimos estando activos Somos buenos Somos creativos Nos subimos a colectivos Ah, no se va nunca Qué hijo de su repunche Pinche, pinche, pinche Bien pinche, pinche Pinchada de los pinches Pinche, pinche Ah, sí Soplame la vela también Él solo quería asustarme Y yo lo puteaba Perdóname, Bonnie Para el otro lado Foxy Foxy No, para ese lado No Bueno, entra Te regalo mi cama Es cómoda Creo que Vino No, no No, no No Eso fue trampa Me la rushé Me la ganaba La ganaba Pero me di cuenta tarde Que no era Foxy Que era el puto Amigo, te prometo Que esa era mi rushada Clandestina De que me lo ganaba La segunda, amigo Y pensé que era Foxy Y me di vuelta tarde, boludo Ya la ganaba Que los putos cavernícolas Quieren hacerme difícil Me la ganaba ahí, amigo No, se metió el cavernícola Que complicado La cosa ahora En la anterior La hice toda Sin que me Sin que me Me aparezca el Foxy, boludo Dale, pedazo De estúpido Perfecto Yo sabía Que si estuve Ocho días Mamándole la tula A cosas en el armario, boludo Y obvio Voy a por ir Ahora Creo que se quedó Del lado Nah, ya se me metió Al armario El tragazable, boludo Ay, qué Yo dije La buena era la anterior Sí, vomitame el pene Pero es que, claro Me matan los otros Porque no da tiempo Y no, y no, y no Esa noche se la pasa Te la podés pasar Si Foxy nunca entra Como mi segunda partida GGs Ay, lo escuché Pero apreté control a la vez La parte del chabón Que tenés que escuchar De las 4 a las 6 Es facilísimo Pero como un pelotudo Me di cuenta tarde, boludo Lo más difícil Es llegar a las 4M Sin que entre Foxy, claro ¿Y Foxy? Si se me mete al armario Pierdo Foxy, lado derecho Foxy Bien No Pero si escuché Que caminó Escuché que se había ido Si no se buggeara Ahí sería rápido No tengo problema Que se meta ahí Que viva en mi armario Si quiere Pero mira eso Mira eso, amigo ¿Cómo jugás? No podés No podés jugar, viejo Y cómo no, amigo Y cómo no ¿Pero qué, amigo? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ahí lo tenés La noche que desaparecían Los animatónicos En serio Increíble Nood綁 ¿Pero qué? Gracias. 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 ¿Saben lo que acaba de pasar, gente? Se los explico para los que no se enteraron. Resulta que yo estaba jugando todo el tiempo la noche 8 repitiendo y repitiendo y repitiendo. Creo que fue tardé como una hora y media en pasarla. ¡Pasarla! Porque justo en la última partida en la que la gané, sin querer, le di a la noche 7. Es decir, que me pasé la noche 7 dos veces. Cuando yo pensaba que la segunda era la noche 8. No, no te la puedo creer. Me deje. Saben que la noche 7 es igual de difícil que la 8, ¿no? Lo saben, ¿no? ¿Te imaginas que la paso ahora a la primera después de haberlo intentado la noche 5 y haberla pasado dos veces? No me lo merezco. No me lo merezco. No me lo merezco. No me lo merezco en la habitación nunca. Está bien, perfecto. No pasa nada, igual, eh. Es chill. Estoy muy acostumbrado a que me pasen tragedias. La verdad es que ya estoy acostumbrado. No pasa nada, no pasa nada si no. ...tiempo para intentar llegar a las 4M que nunca llegan porque cada hora son una hora en la vida real No te la puedo creer Creo que estaba acá Por favor ¿Cómo conservas la cordura de la manera que me pasa a mí, boludo? No, ahí no te lo puedo creer No la voy a pasar 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 Díganme que hice mal Díganme que hice mal Díganme que hice mal Díganme que hice mal Díganme Amigos, mi juego está roto Mi juego está roto No es el mismo que el de los otros Mi juego está roto Es la primera vez que me rindo en un juego Pero es que... Hice todo lo posible Lo jugué sin alumbrarlo Perdí dos veces Lo jugué alumbrándolo Perdí Me gustaría subirlo Y que la gente me diga Dónde me estoy equivocando Porque realmente me encantaría saberlo Pero es que no lo sé Porque cada partida es distinta Y siempre pierdo por algo nuevo, boludo No puede ser que el del video haga lo mismo Que estaba haciendo yo Y yo pierda No entiendo, amigo Ya veré si algún día de mi puta vida Me paso en la noche 8 Pero es que estoy literalmente harto No sé cuál es el error Foxy hace lo que se le canta el culo A veces Es muy random la noche Tenés que tener un poco de suerte Con el timing de los animatrónicos Porque la jugué tantas veces Que ya sale en cada partida distinta Y cada vez me matan de una forma diferente Que yo ya no entiendo Me frustra Así que, nada Quizás en un futuro Intento jugarla Que no creo igual O sea, lo dudo Seguramente ahora lo desinstalo No lo voy a tocar Ni con un palo Este Final Fantasy 4 Porque para mí Está maldito Me pasé dos veces la noche 7 Y la noche 8 No hay con qué darle No me puedo haber pasado Dos veces la noche 7 Y no pasarme la 8 Son parecidas Tipo, dale, man Cueda de mi 40 millones De formas diferentes Quizás algún día En el futuro Lo intento Tipo, dale, man Tipo, dale, man Tipo, dale, man Tipo, dale, man Me morí Sin razón Me traspasó la puerta Y me mató Tipo, dale, man Tipo, dale, man Gracias por ver el video.